Entonces empiezas a entender que el límite es contigo. Exacto. Te pones el límite. No se lo pones al otro. Entre más te conoces, menos miedo te da perder amigas, perder contratos, perder a tu pareja. ¿Duele? Sí. Qué miedo que me pidan el divorcio. Qué miedo tomar esa decisión. Qué miedo dejar un hijo que a lo mejor está teniendo conductas que no van de acuerdo a esta casa. Los cambios dan miedo. Pero qué pasa si nos atrevemos primero a este proceso. Pero nos adelantamos una vez más a la fuera. Porque tú te eliges a ti, te recuperas, porque tú también tienes una corresponsabilidad en lo que sí, en cómo está tu matrimonio. Claro, claro. Por más víctima, lo que sea, hay un punto en donde tú has sido responsable de lo que te está pasando hoy. O sea, no es casualidad que se esté manifestando hijos que no te pelan, que no te respetan, marido nunca. O sea, eso no es casualidad.